Alante, Anamar, Anadie, Luzuel de G.M.J. ¡Bahui! Luzuel de G.M.J. ¡Como que era! Everybody, gracias. Aquí tenemos un compañero Rey, Luzuel de Ante, Borbada, Luzuel de Ante, y el Trabají, Anés Sancón. Aplausos, yo lo voy, aplausos con ti ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con ti? Puedes estar ahí Puedes estar ahí